Música En verdad que en muchas regiones del país tenemos compatriotas con mujeres, hombres, mujeres, jóvenes, como siempre, con ese nombre y propósito de interés, identificados y comprometidos con el Partido de Igual Perú, dando muestras, una de más, una de más de mística, de saber que nuestro partido sigue vigente en el tiempo y permanencia, y que tenemos también autoridades a nivel nacional, realmente elegidos en este proceso electoral del periodo del año 2010. Yo quiero, por primera orden, declarar inaugurado este décimo segundo periodo nacional para iniciar la agenda convocada conforme a la convocatoria hecha en el diario La República de fecha 6 de febrero, de esta manera declarado, inaugurado, instalado este periodo nacional, iniciar el debate de la agenda y también la participación de ustedes, de esta manera para fortalecer la vía orgánica y institucional de nuestra vía de militantes, dirigentes, de líderes locales, regionales, para poder así seguir trabajando para consolidar nuestra organización. Por tanto, compañeros, después de este preámbulo declara inaugurado, este décimo segundo periodo nacional, y de esta manera queda instalado y en función, de Gracias por ver el video.